¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mala y traicionera jugaba con mi amor Y nada le importaba mi dolor Mala y traicionera jugaba con mi amor Y nada le importaba mi dolor Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Que fue mala con mi amor Jugó con mi corazón Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Y esta es para ti, chica traicionera Dale salamanca, dale salamanca, dale salamanca Ponga más cerveza Ponga más cerveza, ponga más cerveza Que quiero hoy tomar Ponga más cerveza, ponga más cerveza Me quiero emborrachar Por ella, por ella Para olvidar Fue mala y traicionera Jugaba con mi amor Y nada le importaba mi dolor Fue mala y traicionera Jugaba con mi amor Y nada le importaba mi dolor Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Que fue mala con mi amor Jugaba con mi corazón Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Saltando, saltando, saltando Y el grito, el grito, el grito Y un momento De aquí, para allá De aquí, para allá Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Que fue mala con mi amor Que fue mala con mi amor Jugó con mi corazón Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Por eso yo quiero tomar cerveza para olvidar Y así seguiré bebiendo mujer Hasta olvidarte Chica traicionera Seba, 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 seba Chica traición con mi amor Construjo Joven